ahora se me ve a mí y ahora por favor capturadora si tú pudieses ser tan amable de gracias gracias menos malo sólo tardó un minuto en configurarlo todo nuevo no sé últimamente está pasando la capturadora madre mía por favor esa capturadora no sé dónde la compré no quiero ni saberlo porque probablemente me meto en la misma página donde la compré y me meten cuatro trojanos en un momento es impresionante yo para empezar un directo tengo que configurar la capturadora de nuevo configurar la cámara que lo podía hacer antes si lo podría hacer antes pero bueno me da pereza así que en uno o dos minutos los pierdo aquí configurando cosas así bueno ya está configurado se me escucha se escucha la capturadora se escucha la música y el fondo todo perfecto todo bien bien no por cierto hablando del micro se acorda es que dice el micro no le va a volver a utilizar que le va a tirar desde mi ventana que vive en un sexto por cierto así que probablemente el micro iba a terminar un poco mal pues al final yo creo que le voy a dar una tercera oportunidad a ver si esta vez funciona de una vez es decir no estuve mirando ayer una serie de cosas y por mirar una serie de cosas me refiero a mirar en alguien internet a ver cómo funcionaba el micro correctamente y supuestamente el micro funciona bien pero el mío en concreto no funciona bien entonces tenemos ahí como sabes un conflicto si por lo general funciona bien este micro y encima le ponen como muy bueno en plan no es tener va muy bien no sé qué tal este micro la verdad todo el mundo muy contento con él vengo yo con el micro digo voy a utilizarlo no sé que el micro al micro se la pela el micro dice bueno de cada cuatro palabras que tú digas voy a capturar dos escucho dos porque tengo sordera intermitente ha sido nadie lo que lo dije a no ser que yo el micro me opere y me lo incruste en el esófago pues no se me escucharía muy bien con ese micro por lo cual he vuelto el micro de la webcam que sé que se escucha un poco más marronero pero bueno es eso no escucharme a lo mejor es incluso mejor escucharme pero lo que lo metéis aquí es para escucharme así que nada ese micrófono le voy a tener que dar otra vuelta de nuevo y a ver si por fin lo puedo utilizar de una vez por todas y que funciona bien porque hubo una época me funcionaba muy bien una época me funcionaba muy bien el único problema es que tenía el capa como el audio de la capturadora y había un problema y de de rollo pero bueno que el micro funcionaba bien era lo importante pero luego de un momento del micrófono dijo bueno me voy a coger la baja se cogió la baja y sigue de baja así que de momento pues nada de momento ahí sigue el micro a lo suyo y tendremos que ver en un futuro por cierto hoy ha sido intenso no sé si lo veis bueno no lo veis porque lo tapo ahí tengo un cierta con el acaban porque está limpiando literalmente mi armario mi armario como narnia sabes de tapo narnia pues si el 90 por ciento de narnia se metiese en un sitio sería mi armario y nada yo estaba limpiando un poco mi armario he cogido un cajón de los típicos cajones estos que son rectangulares que son como muy hondos sabes son muy hondo para ambos lados en el eje x y en el eje y era muy grande el cajón y era el típico cajón que siempre estaba pillado porque tenía un montón de papeles que digo cuántos papeles hay aquí y no entiendo por qué tantos papeles para empezar no entendía cómo podía caber tantos papeles en un cajón porque yo empezó a sacar un punto de haber registros del 2002 del 2002 y el problema no es que hubiese registro de todo en el 2002 el problema es que había registros de todos los años posteriores de los 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 bueno me entendéis no claro es que había una cantidad de papeles y que te cargas haya radiografías había cosas que hacía yo en segundos de primaria había cosas fichas y cosas así pero metidas a presión que están compactas es más compacta se convierte en diamante eso impresionante pero yo flipando yo diciendo madre mía y esto cómo puede caber aquí es imposible que quepa aquí esto pues nada sacando 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 me encontró una cosa así lo más extraño que me encontró yo en mi vida en un cajón y eso es decir mucho me he encontrado el cordón umbilical mío bueno el de mi madre mío el que compartíamos me encontró el cordón umbilical estaba en una bolsa lo típico que yo que sea las embarazadas entiendo que hay un procedimiento que tú podrás pedir pues el corte que se hace en el cordón umbilical es decir se hace como una especie de torniquete se coge y ahí se corta pues esa parte del corte que se queda en el torniquete pues hay gente eso decide llevar hay gente que le parece como buena idea decir pues me apetece llevármelo bueno mi madre se lo llevó lo dejó en una bolsita junto al registro médico del embarazo y lo metí en un cajón en el último cajón de mi armario que se ha quedado durante 18 años y yo 18 años después he venido he hecho este cajón siempre se queda pillado voy a sacarlo voy a quitar las cosas voy a organizarlo un poco porque ya me tiene hasta los mismísimos y me encontró una bolsa con un cordón umbilical es decir lo típico de un sábado que tú quieres organizar tu habitación y te terminas encontrando un cordón umbilical también encontró a mi madre que llevaba mucho tiempo buscando todo esto bueno estoy contando mi vida de mi familia pero bueno me da igual que eso que mi madre tuvo hace como unos meses un problema que quería encontrar pues tenía su diploma de la carrera universitaria no lo encontraba porque se lo pedían para no sé qué del trabajo y estuvo buscando por todos los sitios fue a casa de mis abuelos para buscarlo no lo encontraba por ningún lado al final no era totalmente obligatorio buscó una copia un certificado y bueno se lo dio como válido pero el título universitario sabía que estaba en algún lugar buscó por el trastero por todos los lugares posibles donde podía estar un título universitario sabéis dónde estaba estaba de base de toda la mierda que había en el cajón era todo lo que había en el cajón y de base como en el culmen la parte más inferior de todo estaba ahí en una carpetita el título universitario de un pastor el plaje yo cuando lo he encontrado le he dicho a mi madre oye este es tu título universitario y hecho literalmente ha puesto esa cara y digo si lo es que sí 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 no sé que ya bueno también hemos encontrado invitaciones de boda y miraciones de boda a mi padre invitaban a 43 bodas distintas es decir en un mismo año tenían ocho bodas distintas pero quién se casa tanto por favor ocho veces tenía muchos amigos que se casaron el mismo año no sepa cuadrar fechas espero que sus amigos no fueran amigos entre ellos porque no quedamos no lo típico de que te casas y un amigo se casa y tenéis la misma fecha y como de la misma fecha tenéis que como hacer un combate a muerte pero es quien se casa ese día pues no podéis casar los dos ese día tenían 200 invitaciones ahí con años grandes invitaciones y digo es que esto no lo voy a tirar porque empecé a tirar cosas yo digo todo esto no lo voy a volver a guardar es que el objetivo era coger las cosas a carrer y tirarlas pues nada pues yo empecé a sacar cosas sacar cosas sacar cosas sacar cosas a carcosa sacar cosas sacar cosas sacar cosas sacar cosas y cuando termina sacar cosas pues dicho ya tengo aquí un montón de lo que me va a quedar que era un montoncito pues así y un montón de lo que no me va a quedar que era un montoncito así y digo pues lo que no me va a quedar que hago con ello por lo tiro porque no creo para nada porque eran registros eran radiografías eran informes eran notas para que yo quiero mis notas de segundo de infantil para nada yo no quiero mis notas de segundo de infantil pues ha llegado a mi madre ha dicho no por favor no tires eso que es que eso lo quiero yo quieres un registro de una un registro de una radiografía de cadera que me hice con cinco años porque te traes recuerdos de que de que te traes recuerdos de la vez que me caí por las escaleras joder porque bonito recuerdo no la radiografía de cuando me partí la muñeca me la quiero quedar no sé qué pero por qué quieres recordar cuando me partí la muñeca tanto un cariño tienes a la vez que me partí de la muñeca la verdad tanto buenos recuerdos se trae yo no sé prefiero no opinar al respecto pues nada al final la mitad de las cosas que va a tirar ha venido mi madre y empezó se la llevo todo yo bueno mientras no esté en mi habitación haz lo que quieras con él también ha quedado el cordón umbilical claro es decir tengo en el salón cordón umbilical no sé es yo se lo digo a cualquier persona sin un contexto previo y yo creo que se asustaría un poquillo sabes pues nada tengo ahí el cordón umbilical tengo un montón de cosas más empezó a sacar cosas de bueno de las pocas cosas que me quedaron si algunas fotos que tenía de cuando era pequeño tal las típicas son las que te dan cuando te gradúas en las horas están tengo dos horas de no sé por qué tengo dos horas de de parvulitos me gradué dos veces de parvulitos al parecer tengo dos horas de parvulitos o eso la robé tengo dos horas de parvulitos tenía una de primaria y una de bachilleros porque en la eso yo no pude tener graduación porque teníamos pandemia teníamos con la gente y no hubo graduación tuve que hacer la graduación desde el salón de mi casa eso fue de los días más tristes de mi vida no por el hecho de que no me pudiese graduar delante de la gente sino porque eran un poco como decirlo una mezcla entre vergüenza y sudapoyismo este tipo de graduación porque yo estaba en el sofá literalmente en el sofá de mi salón así mirando a cámara en plan me trataba el discurso mi profesor de biología y yo salgo la mosca así con esta cara literalmente a ver no puede hacer nada más lo típico de que hoy se me va la conexión y decía bueno ya cuando me toque a los y eso que luego no me tocó ni hablar en plan salí un momento porque eso era incluso peor porque en una graduación cuando sube un hijo que no es el tuyo sube y tú mientras puedes estar hablando mirando a otro lado haciendo otra cosa como no te importa mucho como no es tu hijo ni el amigo de tu hijo pues bueno pues te da un poco igual sube ahí no sé qué no tiene la atención del todo el mundo pero como esa graduación era por videollamada en el momento que a ti supuestamente te daban lo que viene siendo el diploma virtual tú sales en grande en la pantalla eras como tú el protagonista pero no el protagonista de en mi momento voy a recoger el diploma no 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 te ponen la pantalla gigante ahí y tenían que ver 60 personas 60 familias como recogías un diploma que seguro que estaba la abuela de la clase de al lado diciendo quién es este niño y por qué está en la televisión había gente que lo pusieron en la televisión con esto el puerto de la televisión se veía en la televisión que estaba literalmente toda la familia de un chaval viendo yo como recogía el diploma que no es ni un diploma un diploma digital nos hicieron imprimir unos diplomas para hacer como que notar el diploma la cámara y yo tenía que imprimir un diploma para coger el diploma de detrás y hacer como que lo recibía y yo tenía que hacer esa escena delante de 60 familias tío joder por eso te digo fue un día triste fue un día jodido aparte de eso lo he dicho hoy la verdad muchas cosas de organizar el armario he ido al gimnasio por la mañana que hacía tiempo que me iba al gimnasio la verdad hoy me desperté dicho poco y el gimnasio ya que lo tengo ahí lo tengo a un cuarto de hora de casa por medio de la gimnasia y así aprovecho un poco la mañana que hoy me levantaba las nueve y pico de la mañana me si una persona productiva por una vez en en mucho tiempo pues opresión la persona productiva yo me siento una persona productiva la verdad que estoy lleno de energía siempre se ha dicho hoy voy a continuar con la forma y porque prometí que me iba a platinar y porque lo hice porque soy gilipollas por eso soy gilipollas no tengo otro nombre dije porque decido yo platinar mi hola night en qué momento yo en enero decidido me voy a platinar el jorge porque porque como es una cosa tan sencilla pues no no es sencillo platinar del hola night es muy jodido es un juego que me encanta pero es muy jodido platinártelo porque es un sufrimiento y el día de hoy va a ser sufrimiento porque me tengo que pasar una de las zonas más difíciles probablemente del exterior de los videojuegos y la verdad es que la verdad es que se va a intentar es decir esto se va a intentar esto no es una cosa de un día esto va vamos a ir poco a poco yo vengo con la mentalidad que hoy el sendero del dolor precisamente no me lo voy a pasar pero lo voy a intentar que quiere decir esto que a lo mejor hoy no es el día ni mañana ni pasado ni la semana que viene pero un día me lo voy a pasar al igual que un día me pasaré los panteones eso que quiere decir que algún día conseguir el platino que es mi objetivo y no es cuánto tiempo tarde es el conseguirlo eso es lo importante en la vida conseguir las cosas así que nada dicho lo cual dada esta introducción y después de contaros cómo me encontré un cordón umbilical en el armario de mi habitación